Hola que tal, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy Bienvenidos a todos los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes las últimas noticias de valor que nos permitan tomar mejores decisiones en sus inversiones y en la gestión de sus portafolios Recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra de venta La idea es que usted haga su propio análisis y con la información que recabe fuentes de contenido como esta pues solo le sirva como una información educativa e informativa Nunca va a ser un consejo o recomendación de inversión Antes de continuar no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones para que se mantengan siempre al día con información de valor Yo los invito a que tomen esto como una forma de retribuir la creación de este contenido de valor no les cuesta absolutamente nada Cada vez que veo las estadísticas que más del 80% de las personas que consumen el contenido del canal Kriptonomi no se han suscrito digo wow es algo tan simple que demuestra justicia yo invierto un tiempo investigando compartiéndoles a ustedes esto lo menos que pueden hacer es darle un like y suscribirse eso es lo único que tienen que hacer para corresponder con esto sin más preámbulos super noticias de última hora de Edera bueno la última hora ya han pasado tres días lamento el tiempo no alcanzo a hacer todo el contenido que quisiera de acuerdo a la velocidad que van saliendo estos pero les tengo super muy buenas noticias la primera es que Wallet Connect ya funciona para Haspak y para las otras wallets como Blade entonces esto ya está ya habíamos hablado del tema pero aún no se había oficializado ya está ya es oficial las dos noticias más importantes son estas Itachi es el nuevo miembro del consejo de Edera eso fue oficializado el 15 de enero del 2024 y esto reviste una noticia de muchísimo interés y mucha importancia porque Itachi es un gran constructor de tecnología electrónica Itachi es una subsidiaria de la multinacional japonesa Itachi entonces va a tener presencia Japón en el consejo de Edera y la subsidiaria que está dentro de en este momento en el consejo pues va a ser parte de esto si vemos en Davos, Suiza había un stand completo o hay todavía porque eso termina el viernes de Edera entonces esto está tomando una relevancia y una importancia brutal paso a contarles también para los amantes de la wallet de la MetaMask que ya está habilitada un snap para que puedan usar Edera dentro de MetaMask entonces sin más preámbulos miremos como pues ya el nuevo miembro del consejo de Edera es Itachi aquí vemos toda la noticia para los que quieran revisarla vemos que se oficializó justo en el consejo en Davos que se está realizando en este momento ahí se oficializó el nombramiento o la aceptación de Itachi como uno de los miembros del consejo entonces ya esto es oficial ya lo vemos aquí Itachi cuartel general Santa Clara Colifornia sector industrial miembro desde el 15 de enero del 2024 entonces recuerden que ustedes aquí pueden ir mirando esto está ordenado no por poder o por importancia sino por orden alfabético es en cuenta que empieza por la A de Abrin Abrin sigue con Australian Payments Plus esto es orden alfabético no tiene nada más recuerden que cada miembro del consejo tiene un poder de un voto y esto es lo que a mí me parece interesante de esta descentralización centralizada que muchos dicen que no hay descentralización aquí para mí sí la hay porque cada uno de estos miembros tiene que estar usando la tecnología de Edera primero para poder opinar segundo solo tiene un voto por más dinero y poder medios influencia que tenga solo puede votar una vez por lo tanto tendría que convencer a 39 miembros del consejo de que voten igual a él una labor titánica y eso genera consenso entonces si a eso le sumamos que están buscando y procurando y lo llevan realizando de muy buena manera que haya representantes de todo el planeta de todos los continentes aquí ya se está logrando eso faltan de China representantes de China pero ya van a entrar tenganlo por seguro que ya van a entrar pasemos a la siguiente noticia que es el lanzamiento de este snap para Edera entonces usted entra acá en el ecosistema y ya lo va a encontrar como este snap que al darle clic acá lo va a llevar a este enlace de el plugin del snap para que usted se lo pueda conectar ya sea a su metamask o como lo hice yo se lo conecte a mi safe pal recuerden que esto también lo podemos hacer para para que usted pues no no vea comprometido ni en riesgo su liquidez yo no pondría mi liquidez en definitivamente no pondría mi liquidez en metamask pero si a usted le gusta y quiere hacerlo pues es bienvenido de hacerlo ya está disponible ya está funcionando de esta manera perdón que tengo esto en mayúscula y así no me entra la contraseña esto yo ya lo hice el día de ayer ya está funcionando ya puedo ver a Edera dentro de mi safe pal entonces es algo que ya funciona también les traigo una noticia y es ver como Edera ha sido una moneda tan representativa que su su market cap se ha reducido a un 3.61 pero des en cuenta y esto es porque ya hay gente tomando beneficios de los movimientos de Edera si vemos Edera ha tenido este pico y aquí la gente tomó beneficios entonces esto es para los que están tomando beneficios a corto plazo yo realmente veo Edera como un proyecto a mediano y largo plazo yo lo que hago es que cada vez que corrige como aquí compro más fracciones compro más fracciones porque para mí no es un proyecto en el que estoy sacando invierto 100 dólares y saco 50 este no es un proyecto que yo esté viendo desde esa óptica lo estoy viendo a mediano y largo plazo y aquí vemos como en el año ya ha subido un 40.97% y si vemos a SausserSwap en todo el periodo de tiempo ha subido un 265% en lo que va corrido de este año ha subido un 200% y lo que le falta por subir es brutal porque desencuentra que la capitalización de mercado apenas está en 53 millones con esa capitalización está en el puesto 2.455 y con el volumen de negociación que es de 1.26 millones cada 24 horas está en el puesto 823 entonces esto para los seguidores del canal que han tomado acción y han colocado algo de liquidez en estos proyectos son noticias súper pero súper positivas también les traigo otra información que les va a ayudar mucho sobre cómo elegir la pool sobre la cual colocar su liquidez voy a aumentarle un poquito a esto el tamaño para que se pueda ver un poco mejor entonces les tengo estas convenciones de colores amarillo stablecoin contra acebar el par stablecoin contra acebar verde el par acebar-ex contra acebar recuerden que este es el par que no tiene riesgo de impermanent lost porque está correlacionado con su propio token o sea acebar contra acebar y el azul celeste o magenta el token del nativo del dex contra acebar lo hice revisando los tres exchanges que hemos revisado en el canal me faltó incluir a ace suite lo voy a hacer y tan pronto complete el cuadro se los comparto por telegram pero pues no quería dejar pasar esto y ya ponerlo acá entonces si usted quiere utilizar el par que no les ponga un impermanent loss pues va a ir a buscar el verde y aquí vemos que en eliswap está pagando un 4% de apr y recibe apenas recompensas aparte de eso recibe recompensas en el token nativo del dex que es eliswap y recibe recompensas en acebar esto ya tiene 60 mil 750 dólares bloqueados de total value lock en eliswap creo que eso ya aumentó vamos a mirarlo aquí es que esto está moviéndose tan rápido que pongo un dato y a los 5 minutos ya ha cambiado entonces puedo estar impreciso miren que si ya cambió 203 mil 5 dólares 203 mil 5 dólares este valor ya cambió todo lo que cambió entonces bueno ahí si usted quiere lo actualiza pero esto es como una guía de referencia como les digo al comienzo es una guía de información no es para que usted tome una decisión sino para que se referencie con esta información entonces aquí vemos que SouserSwap tiene el par acebar-ex contra acebar con 4.69% de APR y recompensas en acebar y en acebar-ex entonces está genial también pangolín lo tiene que es donde yo tengo una parte yo en este momento estoy invirtiendo en los tres ¿por qué? porque me interesa estas recompensas ¿si? estoy aparte de que estoy recibiendo este APR estoy recibiendo estas recompensas y en y en SouserSwap hay que estar acumulando Sous yo estoy recibiendo Sous por solo tener liquidez ahí y ya ven como Sous está subiendo entonces no hay que ser muy genio ni muy diestro ni muy hábil con los números para entender esto de mi parte pues lo que quiero es compartirles estos datos que son muy importantes para que usted los tenga ya vimos que este Eiderlabs no los está sacando con precisión entonces por eso quise sacarlos yo aquí para que usted tenga acceso a esta información si usted quiere no asumir ningún tipo de riesgo ninguno pues puede utilizar esta pool que es stablecoin contra stablecoin con un 44% de APR y está acumulando PIVAR que es el token de Pangolin si hay esa opción también está dentro de EliSwap con un 16% 16.40% vamos a ver si esto no ha cambiado casi siempre lo cambian cuando ven que hay otro DEX que está ofreciendo más aquí no veo el par acá está mire 13.1% y está este otro par que es con Tether y USDC con 13.1% ambos no, no ha cambiado no ha cambiado entonces de esta manera ah perdón si cambió 13.1% estaba mirando mal listo ahí ya está más o menos actualizado entonces si usted quiere simplemente tómale un print screen a esto va valida y toma la mejor decisión para su inversión de esta manera pues usted está está como teniendo un patrón de referencia un marco de referencia que le permita revisar bien donde colocar su liquidez ya para terminar les recuerdo si usted llega por primera vez al canal y no sabía que el canal tiene una página web se la presento kryptonomy.tech dentro de kryptonomy.tech yo lo que hago es concentrar la información que ya he validado en los videos del canal de youtube y entonces usted aquí va a encontrar primero pues toda la información de las categorías si las categorías si usted quiere solicitar una cita personalizada para una asesoría lo hace aquí en el enlace de Calendly que está aquí abajo y aquí arriba si quiere revisar los bots para hacer arbitraje triangular de alta frecuencia pues estos son los que yo he revisado que he validado y que me atrevo a decir que funcionan muy bien porque por mi experiencia conocimiento de causa y que los llevo usando desde febrero del año pasado ya va a ser un año con el snowball bot el arbibot lo llevo utilizando hace como casi ya dos años funcionan muy bien estos dos el snowball bot está enfocado únicamente para Binance pero el arbibot le permite tener cuentas en cinco exchanges como polonix como kucoin como okx Binance y Truebit no Truebit no sino hay otro que se me escapa bueno ahí usted lo encuentra Bitsgap sigue funcionando muy bien también en cinco exchanges Crypto Robotics funciona también en cinco exchanges CoinRule Payonex Octobot que es tiene una versión gratuita y una versión de pago tres comas y Wonder entonces ahí están los bots con los que yo he probado y que me atrevo a decir que funcionan porque los he usado y los llevo funcionando en este momento estoy corriendo solo estos dos el resto no ¿por qué? porque me dan mejor resultado estos dos entonces me quedo con el que me dé resultados porque digamos ¿qué pasó con Bitsgap? tiene una membresía un costo mensual de 120 dólares el mes y no da ni para pagar la membresía pues obvio esto no es rentable entonces por lo tanto y eso prácticamente me ha pasado con todos con CoinRule con Pionex con con el tres comas y con Wonder entonces me quedo con el que permite por lo menos pagar la ejecución y da algo de utilidad si no da utilidad y no permite pagarse a sí mismo pues no es rentable para mí en mi opinión aquí les hablo de las principales billeteras frías muchos me preguntan que con cuál con cuál trabajar yo les comparto utilizo la SafePal para el día a día todo lo que hago en DeFi lo que hago en Dex y para para almacenar mi Bitcoin de la pensión que quiero construir estoy haciéndolo con Engrave esa no la conecto a nada no la no la pego a internet ahí están los las fracciones de Bitcoin esta no la conecto a absolutamente nada esa es mi estrategia entonces si usted quiere puede ver aquí la información entender cómo cómo opera puede utilizar el enlace referido comprarla aquí y lo mismo con Engrave puede ver este video está toda la información si estas son todos los tokens que puede almacenar en Engrave para mí son las mejores de mercado yo no creo ni en Trezor ni en Ledger para mí ya están violadas su seguridad y ellos están reportando información a la NSA entonces esto es con lo que yo trabajo y en lo que yo creo aquí también les comparto los Dex los los CEX para que no suene como a sexo algunos me han dicho oiga eso suena entonces para evitar es herir susceptibilidades aquí de estos cuáles son los que más uso Juan Fury Juan Fury es para mí el mejor de lejos el mejor exchange centralizado que hay el mejor de todos con este enlace obtienen unas acciones de bienvenida y van a tener acceso a 1774 acciones de la bolsa de valores 48 pares cripto 57 ETFs 9 futuros 11 futuros de materias primas y 25 pares de divisas he querido hacer un video específico de esto y siempre se me pasa el tiempo y no lo logro hacer pero para mí este es de lejos el mejor exchange el segundo que más uso es Binance y BitGet y estos todos los usos Bybit Kucoin Femex Gate y Truebit todos los usos en minería en minería el primer producto que ya compré y está por llegarme para más o menos mediados de febrero es mi Herbit este es un hardware un appliance pues que permite calentar el aire purificar el aire de su hogar y aparte de eso está minando Bitcoin entonces recuerden que para mí la idea siempre es minar Bitcoin recoger fracciones de Bitcoin sea lo que sea ir acumulando fracciones de Bitcoin Ecos Bining sigue funcionando muchos no lo han entendido porque no entienden cómo funciona el contrato de minería que es a tres años aquí hay que tener en cuenta que si yo si yo no pongo si yo no pongo atención al funcionamiento del contrato voy a sentir que estoy perdiendo dinero porque es que el contrato se liquida a los tres años yo no puedo liquidar un contrato por meses recuerden que esto es a tres años ahora ¿qué es lo que ha pasado? si ha habido una reducción considerable en el Hash Rate cuando baja el precio de Bitcoin esto suele suceder pero cuando venga el Bull Run esto va a revertirse y va a a verse reflejado en el rendimiento de su contrato de minería entonces hay que empaparse muy bien y entender cómo funciona esto y cómo el Hash Rate sí afecta obvio obvio que afecta porque es que los mineros si el precio de Bitcoin cae no les da para cubrir sus costos de producción eso hay que entender lo que eso pasa en cualquier industria y no solo en la minería entonces para los que quieran revisarlo este es el enlace referido yo llevo ya año y medio con ellos va de acuerdo al contrato es una empresa bastante seria está en Armenia ahí pegado a Rusia utiliza energía atómica para la minería o sea es energía de bajo costo de bajo impacto y les permite poder seguir siendo rentables esta es de las pocas porque utilizo a Echo's Mining porque es de las pocas empresas de minería que no ha sido absorbida o comprada por BlackRock es así de simple esa es mi justificación si usted quiere montar su propio rig de minería sin comprar el hardware esta es la solución aquí puede rentar o alquilar el hardware de minería en la nube configurar el rig de minería con el algoritmo de minado que usted quiera con la con la cripto que usted quiera minar más de 100 algoritmos puede colocar usted aquí puede llevar el análisis completo pegarse a la pool que usted quiera y minar la cripto que usted quiera entonces de esto no ha hecho video porque pues no ha habido como el interés de la comunidad desafortunadamente si la gente no le presta interés pues es un video que va a tener 20 o 30 visitas y no vale la pena para mí hacerlo link coin que es otra alternativa para minar en la nube también está aquí la información yo sigo minando fracciones y sigue funcionando para los que les encanta el mercado P2P sin KYC sin entidades centralizadas entonces aquí tenemos a PayDisk que es para mí el más importante el que más uso pero también los he usado a todos los uso permanentemente a todos digamos que yo hago más o menos en promedio unas 3 transacciones por semana en cada uno de ellos no es mucho volumen pero los uso y funcionan bien está Nunes está Cyclo está People está Remitano CoinCola y Hult con cualquiera de ellos pueden trabajar están los enlaces de referido si usted quiere apoyar al canal le agradezco que utiliza el enlace de referido no le cuesta nada recibe beneficios y es una relación ganar-ganar bancos aquí están las cuentas con las que yo trabajo WISE es para mí una mano derecha en mover liquidez en hacer operaciones internacionales o para recibir y comprar cuando cuando vendo Tether por ejemplo utilizo mucho a WISE para que me paguen en dólares me da mejor cambio que vender en peso colombiano en este momento donde estoy Dukascopy que es la cuenta bancaria en Suiza si usted quiere tener una cuenta bancaria en Suiza con este enlace la tiene en tres pasos Global 66 para los que se mueven en Latinoamérica usted puede mover liquidez en Latinoamérica muy fácil y rápido con Global 66 Wirex que es muy parecido a WISE pero tiene otras ventajas está certificada con la PCI DSS que es una certificación grandísima en materia de seguridad informática trabaja con los grandes como Mastercard y Visa entonces Sinly Utopia y Paxful todas son cuentas que tengo activas y todas las muevo le van a ayudar a usted muchísimo ya sea para tener medios de pago autorizados en sus exchanges centralizados o para tener cuentas de pago donde puede recibir el pago de sus servicios o el pago de la venta de sus tokens o criptos en el mercado P2P entonces en el mercado P2P y en el mercado P2P de los exchanges centralizados prácticamente todos le van a pedir que tenga algo como esto entonces por eso están ahí y para hacer el staking sigo utilizando Anexo mi principal banco para hacer staking recuerden que aquí puede usted dejar sus bitcoins y solicitar préstamos utilizando como colateral su bitcoin a bajos intereses o puede ponerlo a hacer staking y está recibiendo más o menos un 7% de APY por su no recuerdo bien ahorita la cifra pero puede entrar con ese enlace referido aquí está el enlace referido usted obtiene un bono de bienvenida con este enlace referido y un descuento en los fees yo tengo varios videos en el canal explicando cómo funciona Anexo lo invito a que lo vea para que así se se empape mejor del funcionamiento también está LEND que hace lo mismo que Anexo pero es de Canadá GMX donde hago staking con el con un índice el índice de ellos está aquí también está el enlace referido por si quiere apoyar al canal y estos tres son los que más utilizo para hacer staking y he querido hacer un video de análisis de resultados porque ya llevo tres años casi con este porfolio y aquí es donde uno ve el poder de la paciencia el poder de hacer staking y quedarse ahí esperando si hay más de 100 personas que quieran que yo haga este video lo hago porque es una inversión de tiempo enorme como para que el video tenga 30 o 40 visitas que esa no es la idea entonces me lo dejan saber y también les muestro todos los medios de contacto con los cuales usted se puede poner en contacto conmigo estos son los medios oficiales correo electrónico de gmail el canal de telegram los links todos los links principales están aquí y están aquí abajo entonces está el enlace al canal oficial el enlace a la cuenta de twitter de telegram de facebook de instagram de linkedin de pinterest y de reddit estos son los enlaces oficiales ojo porque ya hay gente no es propulosa sacando cuentas falsas como le repito si usted quiere una consultoría especializada pues entra aquí en el calendario y la agenda esto es todo lo que quería compartirles el video se fue un poco largo pero tiene información de mucho valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos